¿Te gusta uno de los dibujos que ves aquí? ¿Quisieras ser dibujado tú como un guerrero, un paladín, asesino, mago o que dibuje a tu personaje favorito? Eso te lo puedes ganar si llegamos a los 1000 suscriptores. En el video con el que celebraremos la llegada a esa cifra, sortearé a 10 al azar los elegidos para llevarse este premio. Solo de ti depende. ¿Quieres ser uno de los ganadores? Comparte, da like y suscríbete. Ahora que comience el video. Veamos que nos trae el pícaro. Plagio, 2 de maná, un secreto. ¡Ojo! Al final del turno de tu oponente añade copias de las cartas que hayas jugado desde tu mano. ¿Para que qué? Secreto. Al final del turno de tu oponente añade copias de las cartas que hayas jugado a tu mano. ¿Se dan cuenta de la brutalidad que es esta hueá? ¿Se dan cuenta? Porque obligas a la oponente a jugar muy a la defensiva y ni siquiera a poder jugar todas sus cartas de manera cómoda. Está demasiado bruta. Porque imagínate un mazo soft. Llenó mesa. Y ni si termina el turno del oponente. Te llenaste la mano. Llenaste tu mesa. Y limpiaste la mesa del oponente. Con cartas que ni siquiera estaban en tu mazo. Esta cosa debería haber sido... Añade una carta que hayas jugado a tu oponente. Así obligas al oponente a... ¿Cuál será? ¿Tiro moneda? Bueno, es una moneda. Pero sigue siendo una moneda para un pícaro. O quizás alguna pierda de coste bajo que... No sé. Tiene que haber sido una carta. No todas. Espada autoaspiradora. Tres de manado. Uno, cuatro. Cada vez que tu héroe ataca obtiene un punto de ataque. ¡Ojo! Oye. Terminas con un cuatro de ataque. Si no más. Si tienes como aumentarle la durabilidad. Puedes terminar con un arma. Y este ataque. Que no se me ocurre como aumentar la durabilidad. En pícaro en este minuto no se me ocurre una carta. Que aumenta la durabilidad de tus armas. En guerra no hay. Pero en pícaro. Sigue siendo buena carta. Porque si o si vas a terminar pegando cuatro de daño con esta arma. Buena, buena, buena carta. Pulpera o Japón soñosa. Tres de manado. Tres, tres. Otorga más dos de ataque a tu arma. Y no es grito de batalla. Es pasiva. Buena carta. Hermosa carta. Deliciosa. Esa estupenda carta es esta. Ahora. Bueno, buena carta. No tengo nada que decir. Habían cartas así en el pasado. Que hacían exactamente lo mismo. Pero por menos ganas. Esto lo hace por tres. Es un tres, tres. Estable. Turno uno. Cualquier cosa. El uno, tres sigilo. Turno dos. El poder de héroe. Turno tres esto. Y vas a estar pegando tres ya. Me encanta. Me encanta. Buena carta. Cuatro de manada. Cuatro, cuatro. Cuatro sospechosa de segundo. Sigilo. Magia súbita. Allí en una carta con combo a tu mano. Otra carta de palmazo sigilo. Y está buena. Está buena. ¿Cómo lo puedo decir? Es un cuatro, cuatro. Con sigilo. Está buena. Y encima tenía cartas combo a la mano. No me gustan las cartas que dan cartas aleatorias. Pero que está decente. Porque es magia súbita. No es a cada rato. No es que dañada una magia al azar. Es un combo. Y las cartas con combo pueden ser un espirro. O un hechizo. Y no son la gran cosa las cartas combo. Es muy buena carta. Tual de guerrero. Y pícaro. Cinco de manada. Al tajo. Roba dos cartas. Cuesta uno en cristal menos. Por cada punto de ataque a tu arma. ¿Saben el desmadre que se puede armar con esta mierda? Está buena. Son dos draus. Por... ¿Cuánto podrá ser? Por uno de manada, dos de manada. Buena. Se quieren, se aman, se besan. No, ustedes quieren besarse. De eso, eso. Tres de manada. O al de pícaro guerrero. O acción. Destruye a un espirro dañado. Como destruye cualquier espirro. Es un remover por tres de manada. Simple. Conciso. ¿Espera qué? Dame el dinero para tu almuerzo. O este sándwich se va a enterar. Ya como que ya se enteró. Lo tienes apuñalado. ¿Qué más le vas a hacer? Cortárselo. Para que le sea más fácil comérselo. Le sacarás el asqueroso tomate. Ya la vimos. Buena carta. Ya la vimos. Tóxica carta. Muy buena carta. Ya la vimos. Espérate. Es la misma. Sí. Es la misma. Me refiero al arte. Pasáis un secreto. Uno de manada. Reemplaza tu mano por cinco cartas de tu mazo. Esta ya la vimos. Es la carta Yu-Gi-Oh. Acá estaba lo que no se me ocurría antes. Cómo aumentar la durabilidad de tu arma. Para que esa cosa pegue más T4. La arma que vimos en delante. Y aquí está. Ya encontramos algo para que esto vaya en un pícaro. Y es esto. Me encanta esta carta. Como no tienes idea. Y espero que vea juego. Porque es muy buena. Ya la vimos. Liliana infiltrada. Ya la vimos. Danza 0. Y esta es la última. La dual de Mago Pícaro. Predicción a Falk Pícaro. El mazo de sigilo. Solo una carta con sigilo. No sé si se va a reforzar lo suficiente. Para que sea viable. Pero el mazo armas. Si lo va a estar. El mazo armas. Por esta carta. Por esta carta. Por esta carta. Y esta carta. Está por seguro el mazo armas. Ah claro. Ya está. Estas cinco cartas van a hacer que el mazo Pícaro armas. Vuelva a ver juego. Como lo vio en el pasado. Y me encanta la idea de verlo. Porque es divertido. Mazo Pícaro armas. Gracias por ver. Suscríbete. Comenta. Comparte. Ponle la campanita. Y que estás esperando. Comenta. Comparte. Comparte. Suscríbete. Da la idea. De que estás esperando. No. 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 No.